Música Buenos días, bienvenidos a Mora y a tu gente. Muchas gracias por su presencia aquí para asistir a la presentación de la lectura ofrenda en el Max Week sub-18 y sub-19. Quiero agradecer antes de nada públicamente la presencia del concurso de mi corte, que sea un honor cargueño, que de tanto nos ha apoyado en este y en otros proyectos, y que hay que estar con nosotros desde el día de hoy, a pesar de los numerosos compromisos que tienen. Gracias. Por supuesto, agradecer a los representantes de la federación aquí presente y que participan en este evento, y decirles que nos sentimos tremendamente orgullosos de su participación y de la confianza que le expositan en las nuevas organizaciones. Bienvenidos a la selección nacional de Slovakia, la selección nacional de la República Checa, selección nacional de Suecia, selección nacional de Santa, selección nacional de la República Checa, este freno en el Max Week quiere ser una programación de la anterior, que organizamos hace meses, hace menos de un mes, y que entre ambos eventos hemos rendido más de 18 selecciones nacionales, lo que nos hace ser un referente en este tipo de eventos. La Freni y el Max Week, en mi opinión, ha venido para quedarse, y son un escapacito magnífico para los equipos que preparan su pretemporada, ya que muchos estarán aquí siguiendo a los jóvenes proyectos. Las selecciones están trabajadas en hoteles cercanas a nuestras instalaciones, y harán una distancia por seis y ocho días, teniendo una importancia capital para la ciudad en estos meses de baja ocupación. Es una vincente muy importante. ¿Por qué elige en Marbella los equipos y las selecciones? Pues son varias opciones, las opciones, las infraestructuras hoteleras, las comunicaciones aéreas, el clima, la sana y grande gastronomía, y unas ambiencias y traiciones deportivas para la práctica del fútbol más profesional, sumados a la marca Marbella, dan un producto que se desea, y que es un producto de éxito. Esta friendly en Marguín nos da una oportunidad de que, a través de los objetores y directivos deportivos que nos visitan, seamos conocidos cada vez más en países y por Marguín, lo que nos ayuda a consolidar este destino como un destino favoritivo de tener orden, y además una ayuda importantísima para potenciar el turismo tradicional y el de incentivo. Parece que nos vamos recuperando poco a poco a pesar del COVID. Los centros de Marbella con el Centro serán sedes de todos los partidos y entrenamientos, pero serán a puerta cerrada y solo podrán acceder los campos profesionales. Hoy tendremos dos partidos, a las quince y media Suecia versus República Islandesa, y a las dieciséis horas Eslovaquia versus República Checa. También quiero agradecer público el agradecimiento de la dirección de la empresa a todo el personal que hace con su trabajo profesional, teniendo las instalaciones en perfecto estado, para que este evento sea posible. Muchas gracias a todos por su asistencia, y espero que disfruten de su estancia en Marbella en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Enrique. La verdad es que agradecer a Béa como el Centro de Fútbol Impact la labor que hace tan importante en este segmento del fútbol. La ciudad, gracias a su trabajo, su esfuerzo, del vídeo, de Andrés, se ha convertido en la capital del fútbol, de las computaciones de equipos y selecciones. La verdad es que estamos muy satisfechos del Ayuntamiento porque eso significa riqueza y empleo para nuestra ciudad. De Guedas y de Guedas, no, de Guedas y de Guedas y de Guedas. El clima, la verdad es que nos acompaña, eso no lo hemos apoyado aún. Eso ha venido nosotros. Y la verdad es que para nosotros, como decía, es un motivo de debería. Además, que estas selecciones estén aquí estos días con nosotros, que transmita que se ha de margen de la ciudad. No hay una foto que es un mes de noviembre los futbolistas entrenando en un magnífico campo de la Vida Fútbol Centro y de Guedas y de Climatología, los magníficos hoteles. Y por parte del Ayuntamiento, la materia es siempre el apoyo en esta unión que hay entre Marbella Fútbol Centro y de Aventamiento y que va siguiendo sus frutos en los próximos años con toda seguridad. Así que agradecer a todos, a Enrique, a Andrés, a todo el equipo de Marbella Fútbol Centro y a todas las selecciones por confiar en Marbella y esperamos que venga por esa parte. Así que tanto a Antonio Fútbol Centro y como yo quedamos a su disposición, por si tiene que hacer un tipo de preguntas. ¿Cuántos, el volumen un poco de jugadores, cuerpo técnico, el personal que acompaña a cada delegación? ¿En cuántas personas estaríamos hablando? ¿Qué estaríamos aquí en Marbella? Una media de cuarenta. ¿Lo ministro, por favor? Sí, no, no. Una media de cuarenta personas por aquí. Más jugadores, ¿no? La anterior, os comentabais que venía, había un gran, una gran presión de scouting. ¿Para esta también tenéis? También vengan mucho el scouting y también el directivo suelte deportivo. Creo que lo hemos confirmado desde Sevilla, del Manchester, del United y de algunos equipos así grandes también que vendrán. Esos directores del colectivo. Bueno, quería preguntarse por el tema de, no sé, creo que no coinciden, pero no sé si de alguna forma puede trastocar el hecho de que en Marbella juegue sus partidos en algo, en los horarios o no disponerá mejor del trabajo al 100%. Yo creo que, tanto Marbella Supercenter como nosotros, la idea es que Marbella pueda jugar aquí, siempre y cuando la planificación, el calendario de Marbella Supercenter, así lo determine, que se pueda acoger y que se pueda acoger a los aficionados de Marbella con plena carácter. En el momento en que, tanto Marbella Supercenter como para el RENT, o desde el CEMO, que no se va a poder producir eso, para que no pase lo que habrá podido pasar contra la gente en otras circunstancias, todo como una fe, para intentar que Marbella jugará en la vida de Marbella Supercenter, desde el Ayuntamiento en esta complicada entidad, a la propiedad que deberá jugar en el San Pedro o en el Salle de la Chapa para que los aficionados tengan disfrute del equipo con plena carácter. Yo creo que siempre hay una relación entre ayuntamiento y el Fútbol Center y cuando tengamos esa duda de que pueda haber algún tipo de problema, porque también es una bendición que vengan tantas selecciones y de tanto riqueza y de tanto en la sociedad, pues el equipo local jugará en unas situaciones distintas que son las principales para operar cualquier tipo de competición. Una circunstancia que, por ejemplo, este fin de semana no pasa, ¿no? Este fin de semana creo que no hay coincidencia si no, si jugaría el Marbella aquí. Es que sí, que tendría que ser. Sí, sí, estoy viendo que tiene el partido a las 3 y media, yo creo que ponen a las 12, o sea que no habría ningún tipo de problema. Bueno, de hecho también, no sería. Vale.